Lamentablemente tuvimos un inconveniente que sabemos que le está trayendo inconveniente a la población, pero es algo que ocurrió en forma imprevista y nada más ni nada menos se rompió una de las bombas principales en la distribución del suministro de agua a la red. Esto sucede así, sucede imprevisto. Nosotros ya esa bomba se había cambiado por una que teníamos de repuesto acá que se había reparado en su oportunidad, que en realidad se puso esa y bueno, pudimos seguir un tiempo. Pero bueno, el azar hizo que esta también se rompiera y bueno, no hubo otra solución que hacerlo en forma rápida, solucionar de una forma para que la población no quede sin suministro. Sí sabemos que hay inconvenientes de presión, que eso lamentamos que suceda de esta manera, pero es la única forma de poder suministrar el agua. Bueno, ya hemos hecho todos los trámites necesarios para la reposición de esta bomba. Esta bomba se compra en una empresa de Rosario, que a su vez la tiene que pedir a una distribuidora en Capital Federal. Hay que aclarar que este tipo de bombas son todas importadas y que al problema de la pandemia es también menester decir que hay un problema de abastecimiento de todos estos productos importados. Entonces, la logística, no hay en stock, todo eso lleva tiempo y es el que se está demorando justamente para poder cambiar la bomba, esta bomba. Queremos aclarar también que este tipo de elementos no son baratos. Estamos hablando de un costo de más de medio millón de pesos y, bueno, esto, digamos, no se puede tener tal bomba en stock. Se tiene que pedir y, bueno, estos son los inconvenientes que estamos teniendo. Este elemento, esta bomba, es la que succiona el agua para elevarla al tanque. Exactamente. Y que luego se redistribuye. Se redistribuye. Es así, Freddy. Y, bueno, lo que estamos haciendo se ha solucionado que el agua que se extrae de todas las bombas que tenemos distribuidas a lo largo del pueblo llegan a una cisterna y ahora se está mandando directamente a la red. Por eso no está dando la presión que se necesita. Sabemos, somos conocedores de los inconvenientes que se está provocando, pero no hay otra solución momentánea. Esto también indica, y volvemos a repetir, la urgencia del recambio de red. Porque todas estas cosas... ¿Está relacionado? Y está relacionado, está relacionado, está relacionado porque por el uso excesivo que está teniendo y por, digamos, el envejecimiento natural de las cañerías, de todo lo que implica la distribución del agua. ¿Cuándo se solucionaría este inconveniente? ¿Cuándo creen ustedes que estaría esta bomba nueva aquí en San Carlos en pleno funcionamiento? Nosotros estimamos que, porque esto es todo de palabra que te dicen, mira, llega tal día, no llega tal día, nosotros encadencidamente le pedimos al distribuidor que sepa la urgencia del caso y que sepa comprender y que en este sentido tenga un sentido común en cuanto a la necesidad que la ciudad está padeciendo. Nosotros entre lunes y martes deberíamos estar ya solucionando el problema. El problema no es, digamos, la cooperativa así, porque cuando apenas llegue el producto, la bomba, tenemos los chicos dispuestos y capacitados para hacer el recambio en muy pocas horas. El tema es esperar que llegue esta bomba. Mientras tanto hay que seguir cuidando el agua. En todos estos días, ahora se viene a tener una semana. Sí, si el presidente quiere decirle las palabras también. Bueno, desde ya, buen día. Agradecer la presencia de ustedes. Bueno, agradecer la buena voluntad y predisposición de la gente, porque en eso es fundamental. Y que entienda que, lejos de la buena voluntad que pongamos nosotros, esto es un inconveniente insalvable. Puede pasar como no puede pasar. Es por eso que le seguimos pidiendo de que, por favor, cuiden el consumo del agua. Traten de hacer los lavado a las señoras de los lavarropas en horario nocturno, que donde, por el poco uso que hay, se recargan rápidamente los tanques. Hay que tener buena voluntad y, bueno, en unos días más veremos solucionar el problema. La idea es, entonces, utilizar lavarropas por la noche. Por la noche. Digo lavarropas porque es lo de mayor consumo de agua. Exactamente. Y tratar de no hacer varios lavados en el día, sino tratar de programarlo en los días e ir viendo la manera de que no se consuma tanta agua. Creo que hasta el momento no hemos recibido tantos llamados quejándose. Eso lo agradecemos a la población. ¿Este medio millón de pesos está en las arcas de la institución o tienen que salir a juntarlo? Mirá, estamos haciendo malabares porque tenemos cheques dados por el martillo neumático que tienen que entrar. Tenemos que comprar un macromedidor también para poner a la salida, para medir la cantidad de agua, porque está en otro lugar, en la cisterna, y queremos colocar uno nuevo a la salida para saber la cantidad de agua. Tenemos que comprar medidores, y todo eso cuesta, porque los 100 medidores salen a 350 mil pesos. Todo cuesta, y bueno, realmente estamos haciendo malabares para llevarlo adelante. Pero bueno, gracias a Dios, una administración austera, encabezada ahora por el contador Vera, estamos haciendo cosas importantes.